Desgraciadamente la transición de autoridades, pues medio año estuvo así como detenido, pero nosotros por nuestra cuenta pues estamos haciendo búsqueda de vida. Ya tuve que hacer una búsqueda en campo, que yo la verdad nunca pensé hacer eso, se me hace algo tan fuerte, buscar a un hijo pues en la tierra, ¿no? La verdad fue algo muy fuerte que tuve que vivir y lo tuve que hacer para descartar líneas. Entonces seguimos sin saber dónde está Diego, siguen los tres detenidos, todavía dos siguen en proceso, y uno el menor que está sentenciado, yo estoy muy preocupada porque ya va a salir el menor el próximo año y no encontramos a Diego, ¿no? Y no existe una ley en nuestro país que nos ayude a que él pueda dar indicios donde esté mi hijo, y al contrario, las leyes pareciera que lo cuidan y lo protegen a él, ¿no? Más que los derechos de Diego por ser un menor de edad, siendo que cuando se llevaron a Diego, Diego también era un chico de 16 años. Entonces pues ese hueco enorme en las leyes es lo que también está afectando, en el caso particular en el contexto del secuestro y la desaparición de mi hijo. Así es. ¿Y qué dicen las autoridades cuando tú les manifiestas este asunto del hueco en la ley de que hay más protección para los criminales que para las víctimas? Pues es un tema muy puntual que yo estoy tocando en todos, en la Fiscalía General de la República, en Seido, aquí con la maestra Dilcia, con la comisionada Isabel, María Isabel Sánchez Holguín. De hecho tiene un mes y medio que le escribimos una carta a Alejandro Encinas explicándole esta problemática que atraviesa el caso de mi hijo. Y hasta ahorita no hemos tenido una respuesta a nuestra petición que le hicimos a nuestro subsecretario en cuanto al tema de las personas que pues están en proceso y el menor que va a salir y que no hay una ley y no nada más es el caso de Diego, no hay más casos que también ya hay personas directamente ya señaladas y sentenciadas y no se puede tener una línea directa que nos lleve a encontrar a ellos. ¿De cuántos casos hablamos? Pero como del contexto de Diego, pues yo creo que son miles de casos donde ya hay personas desgraciadamente son muy pocas personas, también la minoría de parte de personas consignadas por un delito de desaparición y por un delito de secuestro. Y los jueces también ha sido como una piedrita porque no nos autorizan a hacer muchas cosas que queremos hacer para hablar con ellos. Ese es otro lado en la búsqueda de nuestros desaparecidos y pues no, pareciera que no escuchan. Yo la verdad digo, ojalá que nunca les pase para que vean a todo lo que nos enfrentamos nosotros que no tenemos leyes justas para un país donde la violencia está en un nivel extremo, que ya rebasó cualquier contexto de violencia que se vive en México. ¿Cuáles son las cosas que les prohiben hacer los jueces? Bueno, por ejemplo, nosotros hemos solicitado un carteo durante más de dos años y no lo han autorizado porque quieren más elementos de prueba, más y más y más y no se ha podido concretar la parte legal para poder hacerlo. Entonces, eso hace que las líneas se agoten, todos los indicios, si es que ahí tienen a alguien, pues se va perdiendo, ¿no? Y cualquier evidencia es importante para nosotros. ¿Hay una marcha? ¿Quién es una mujer que está en México? ¿Cuántos años hay allá? ¿Cuántos años hay allá? ¿Cuántos años hay allá? Pues bueno, nosotros estamos, hace poquito formamos un colectivo a raíz del secuestro de Diego. En nuestro colectivo son aproximadamente ya 20 familias. Y la de aquí de Catepec, que es otro tema que también, pues no hemos tenido la apertura con el nuevo gobierno que entró a tomar posesión porque queremos que se involucren. He estado yo pidiendo algunas citas y no se me han concedido. Y la última vez me dijeron, pero ¿para qué necesita tener un acercamiento? Pues ¿por qué? Porque tiene que saber el contexto de violencia que está viviendo su municipio. Todos esos jóvenes que están allá son chicos que los desaparecieron aquí en Catepec. Entonces sí necesitamos como que la empatía de las autoridades para que nos abran la puerta y juntos poder, pues también tratar de parar, ¿no? Toda esta ola de violencia. ¿Es un acercamiento con el presidente, Vero, con el presidente municipal? Sí, he estado pidiendo un acercamiento. ¿Cuánto tiempo llevas lo pidiendo? En enero, en enero empecé a venir a buscarlo y pues no, no lo hemos tenido. La verdad es que también como familia es muy desgastante porque nosotros estamos buscando, creando diligencias entre la búsqueda, los procesos como para estarte desgastando también con ese tema de estar tocando puertas. Entonces pues lo que hacemos es avanzar y avanzar, ¿no? No detenernos y pues tocar puertas y puertas hasta que seamos escuchadas. ¿Y le harías un exhorto para que seamos con Catepec? Sí, yo, sí, pues yo lo convoco para que se siente con nosotros y escuche la problemática de contexto de violencia que está enfrentando el municipio de Catepec. ¿Cuál es el caso de Diego? Bueno, Diego fue secuestrado y desaparecido el 4 de septiembre del 2015. Bueno, hasta ahorita hay tres personas responsables, dos están en proceso. Uno está sentenciado, es el menor que les comentaba, que hasta ahorita pues no ha podido decir nada porque hay una ley enorme para él en cuanto a los derechos humanos que lo protegen y los derechos de Diego pues no son este respetados, ¿no? Yo ahorita pues soy la voz de Diego porque Diego no está aquí. Gracias.